Toda la mañana, tarde y noche yo te siento baby Esos labios tibios de rubí me ponen a tus pies Bienaventurada seas tu mi mujer Que me sabe el modo que me cuida Que realmente a mi me quiere Eres tú la que va más lejos que todo el universo Sin moverte aquí al lado de mí Quiero estar tan pegado a ti, tan dentro Y enredar mi mano entre tu pelo Duérmeme porque al despertar te encuentro Convertiste en realidad mi sueño